Sol Pérez y un lapidario comentario, ¿Este año el bailando no?. Ella es una de las figuras más envidiadas en el mundo del espectáculo, tiene un cuerpo y unas curvas sorprendentes, que llaman la atención de todos. Sin embargo, Sol Pérez no cautiva por sus dotes, sino por sus polémicas acciones o declaraciones en el mundo del espectáculo. Recientemente fue entrevistada por un medio radial y Sol aprovechó la oportunidad para lanzar fuertes críticas. En esta ocasión, la blonda fue la protagonista del ciclo Por si las moscas y al ser consultada por su paso por el bailando 2018, ella fue muy sincera y dejó boquiabierta al conductor, No me sirvió el bailando este año, sentí que no mostré lo que me gustaba, que no era lo que deseaba expresar de mí lo que se vio. Me di cuenta en la calle de eso, cuando mostré lo que quería de mí, haciendo chistes la gente me decía que se entretenía conmigo. Ahora cuando me vieron la gente en la calle me decía que me veía enojada, que no me enganché y yo no podía salir de eso, manifestó. ¿Qué pasa conmigo? Ella fue la protagonista de varios enfrentamientos entre jurados y participantes, los más sobresalientes fueron los que mantuvo con Lourdes Sánchez y Ángel de Brito. Por otro lado, los escándalos persiguen a la panelista, ya que recientemente fue noticia por un cruce con Federico Oval. Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro. Entonces, hicimos un cambio rápido. Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala, que por favor me respete como director. Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla, declaró Fede al ser consultado sobre un posible conflicto interno entre él y Pérez en la obra nuevamente juntos. Un amor de revista. Ella es una de las figuras más envidiadas en el mundo del espectáculo, tiene un cuerpo y unas curvas sorprendentes, que llaman la atención de todos. Sin embargo, Sol Pérez no cautiva por sus dotes, sino por sus polémicas acciones o declaraciones en el mundo del espectáculo. Recientemente fue entrevistada por un medio radial y Sol aprovechó la oportunidad para lanzar fuertes críticas. En esta ocasión, la blonda fue la protagonista del ciclo Por si las moscas y al ser consultada por su paso por el Bailando 2018, ella fue muy sincera y dejó boquiabierta al conductor, No me sirvió el Bailando este año, sentí que no mostré lo que me gustaba, que no era lo que deseaba expresar de mí lo que se vio. Me di cuenta en la calle de eso, cuando mostré lo que quería de mí, haciendo chistes la gente me decía que se entretenía conmigo. Ahora cuando me vieron la gente en la calle me decía que me veía enojada, que no me enganché y yo no podía salir de eso, manifestó. Más tarde, al hablar del balance de su año laboral, Sol acotó, La verdad que repasó el año y hubo cosas muy buenas y cosas que hubiese deseado no pasar, dijo la mediática y después, no pudo esquivar las preguntas sobre su incorporación a la obra teatral de Carmen Barbieri y declaró, Me propusieron un cuadro de boquiabierta que no quería Mika Biciconte y me lo pasaron a mí, en principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no es y o es bailarina, así que finalmente me dejaron con un pop que es algo más similar a lo que habitualmente bailamos, se sinceró la ex bailando. Cabe recordar que la participación de la chica del clima en el programa de Marcelo Tinelli generó más polémicas que talento en la pista. Ella fue la protagonista de varios enfrentamientos entre jurados y participantes, los más sobresalientes fueron los que mantuvo con Lourdes Sánchez y Ángel de Brito. Por otro lado, los escándalos persiguen a la panelista, ya que recientemente fue noticia por un cruce con Federico Valle. Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro. Entonces, hicimos un cambio rápido. Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala, que por favor me respete como director. Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla, declaró Fede al ser consultado sobre un posible conflicto interno entre él y Pérez en la obra Nuevamente Juntos, un amor de revista. ¡Gracias!